Haz conmigo lo que quieras nena Sabes que te perteneco nena Cada poro de mi piel es tuyo Haz conmigo lo que quieras nena Pede ya tus tentaciones reina Vamos a volvernos locos nena Vamos a subir al cielo juntos Haz conmigo lo que quieras nena Cabalgando en la pasión Juego ritual, ritual, ritual Cabalgando en la pasión Deseo más y más Deseo más y más, sí Vamos nena hasta el final Deseo más y más Seas más y más, sí Movimiento sensual Más y más Deseo más y más Ahora harás lo que yo diga nena Sabes que me perteneces nena Cada curva de tu piel es mía Ahora harás lo que yo diga nena Cabalgando en la pasión Juego ritual, ritual, ritual Cabalgando en la pasión Deseo más y más Deseo más y más, sí Deseo más y más, sí Vamos nena hasta el final Seas más y más Seas más y más, sí Movimiento sensual Casas y más Deseo más y más Deseo más y más Deseo más y más Me de ya tus tentaciones nena Deseo más y más Creo que hay una pasión Deseo más y más Deseo más y más Deseo más y más ¡Gracias!